Yo, 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 creo que voy, solito estar, cuando me muera, he sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy, pero yo, 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 solo estaré, y juraré de cuanto muera, aunque así con mi presa yo, tendré tu nombre a flor de gancho, y moriré. Miro una estrella y deja de mirar, como una flor y sea de marchita, negra suerte es la que me tocó, todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy, yo no fui nada, nada, nada soy, y así, y pa' aquí, lindín, yo, 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 pero estaré, y juraré, que cuanto muera, veré en el alma así con mi presa yo, tendré tu nombre a flor de la guión, y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, como una flor y sea de marchita, negra suerte la que me tocó, Todo lo que quiero yo no, por eso sé que solo hoy Yo no fui nada, 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 soy Y así, y tú viva aquí lintín Yo, 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 solo estaré Y juraré que cuando muera Me vengan así con mis pesadillas Vendré un hombre a flor de daño Y moriré Comprendido, yo soy Felipe el Incomprendido Te vayé, suéltala